Pues ya estamos aquí, vamos a comenzar con este tour de la granja. Sí, muchísimas gracias a Alma Tierra por invitarnos a su rancho y ver todo su proceso genial. Entonces les cuento, el rancho cuenta con mil hectáreas, ok. De esas mil hectáreas, solo 60 son las que utilizamos para producción. De esas 60, solo 20 son las que utilizamos para hortalizas. Esas 20 se dividen entre invernaderos y áreas de siembra a cielo abierto. Las otras 40 hectáreas hacen parte de árboles frutales ya establecidos hace muchos años. Árboles frutales de 25, 30 años. Estamos hablando de aguacate principalmente, perón, nuez de macadamia y vamos a iniciar ahora temporada de blueberry. Ok, de blueberry son como 3 o 4 hectáreas y eso es en la parte alta del rancho. Acá en la parte baja donde estamos, pues lo que les digo, ya es principalmente hortaliza, ok. Entonces pues esta área que vamos a visitar primero es el área de biocamas. Acá en el área de biocamas, pues se llaman biocamas por el proceso productivo que lleva cada una de ellas. Después de que cosechas un surco, ya sea de zanahoria, de betabel, de cebolla, de kale, lo que hacemos es incorporar todo el resto de material que quedó de esa planta al suelo, ok. Entonces de este kale quedan muchos tallos y mucha raíz. Todo ese material se incorpora nuevamente al suelo, pero viene muy llena de microorganismos. Tiene bacterias, hongos y actinomisetos, que son microorganismos que me van a ayudar a descomponer esa materia orgánica que estoy dejando en el suelo, va. Entonces lo que estamos buscando es como recrear lo que sucede en el bosque. Incorporar materia orgánica y meter microorganismos que aceleren esa descomposición y que el suelo vaya teniendo vida, ok. Y semana a semana hacemos un proceso de fertilización. Llevamos siete años certificados como productores orgánicos, ok. Justo esa certificación nos prohíbe utilizar cualquier tipo de agroquímico o un agente químico para controlar plagas. Entonces van a ver mucho lo que les voy a mostrar en este momento. Exacto. Entonces iniciamos con unas camas de, allí es cebollín y al fondo son plantas aromáticas. Tengo mucha manzanilla, ahora es temporada de manzanilla, viene mucho hinojo y hay ruda. Ok, la ruda es uno de los principales productos que utilizamos para control de plagas. Hacemos un fermentado de ruda. Pero para, pues es mucha área, ¿no? Es una producción casi a mediana y gran escala. Entonces no podemos tener personas como que fumigando todo el tiempo. Sería un trabajo muy pesado y como no utilizamos agroquímicos, los productos que usamos son casi de aplicar constantemente, ¿no? Entonces lo que hacemos es meter barreras vegetales. Acá entre este brocolini y este de acá había una barrera de avena, ok. Esto que ven acá como ya bien sequito es avena, ya espigó y ya está secando. Más abajo vemos que hay betabel, estas dos camas son de betabel y están seguidas por ajo, ok. Y el ajo también me ayuda a repeler mucho pulgón. Lo que son las brasicas, coliflores, brócolis y kale atraen mucho pulgón en esta temporada. Por eso justo nos conviene estar metiendo estas barreras para disminuir la cantidad de plaga, ¿verdad? Entonces claro que es posible sembrar sin tantos químicos, ¿no? Solamente que requiere más trabajo. Pues mira, se dice que la agricultura orgánica pues no es económicamente viable durante los primeros 7, 8 años de iniciado el proceso. Pero después de ese tiempo pues ya tu producción se va a escalonar. Mientras que si empiezas un proyecto con agroquímicos inicialmente va a ser muy productivo, pero año a año tus costos van a incrementar porque vas a ocupar más agroquímicos y pues año a año también se están poniendo más costosos estos agroquímicos. Entonces sí, después de 7, 8 años ya la agricultura orgánica ya sobrepasa lo que es la agricultura tradicional, ¿no? ¿Y el tema de agroquímicos baja la fertilidad de la tierra? O sea, por ejemplo, en el tema de ustedes que utilizan pues también fertilizantes naturales, ¿hay alguna mejora en el...? Sí, al tú utilizar productos químicos lo que estás haciendo es matando esa microbiota, ¿ok? Estás dándole alimento a la planta pero estás matando el suelo, por eso te digo que año a año vas a ocupar más agroquímicos porque ya el suelo solo ya no va a producir los nutrientes que necesitan las plantas. Ya hemos acabado con toda la microbiota del suelo utilizando estas sales que son, están principalmente constituidas por sales, estos fertilizantes, ¿no? Este es broccolini, este pues a diferencia del brócoli genera muchos brotes pequeños y son muy tiernos, esto se puede comer así, son crudos, ¿no? Se come la florecita. Es como un brócoli pero es muy, muy tierno y pues también está catalogado como un superalimento porque tiene, aporta mucha vitamina C, muchos minerales y pues aparte es una planta muy productiva. O sea, puede estar, a diferencia de un brócoli, el brócoli tú pasan tres meses, lo cosechas y la planta muere. El broccolini mientras tú más le cortes, más ramificaciones empieza a generar y eso es lo que se aprovecha del broccolini. Ok, este es hinojo o eneldo, la flor de eneldo se usa mucho para endulzar, sabe a stevia o algo así, está bien dulce, está bien rica. Pueden comer solo lo amarillito, la florecita amarillita. Este es el más rico, el que más se vende es el kale dino, es el que más se vende. Este es un trigo muy bueno, trigo rojo turco se llama. Está muy bonito, está muy bonito y justo lo tenemos aquí para rescatar semilla. Acá tenemos col caraflex morada, parece un huevito, mira. Esta es la caraflex púrpura, esa flor blanca alta, la más alta es cilantro. Nunca he comido cilantro. ¿No han probado la flor? No, la flor es lo más codiciado. ¿En serio? Ahorita tengo un buen de flor y me la están comprando toda. Solo cómete una flor de todas, es muy aromático. O sea, solo ocupas una florecita. Flor de cilantro. A ver, qué rico, yo amo el cilantro. A ver, cómete una flor. ¿A qué sabe? ¿Sí? A cilantro, pero es difícil de explicar. Diferente, pero delicioso. Necesitamos aumentar nuestra producción. Miren, esta coleflor está muy bonita, es la romanesco o verónica. Mira esta. Es que le doblo las hojas para que el sol no la maltrate tanto. Creo que en la vida la he visto, ni la he comido, ni nada. Y esta está grandota. Las vas a ver en el súper, pero así. Chiquitas. Sí, estas son gigantes. Qué bonita. Coliflor romanesco o verónica. Entonces, estamos en el invernadero grande. A diferencia del área de biocamas, acá se presta para, pues no hacer experimentos, más bien hacer asociaciones de cultivos. Más fácil que afuera, ¿ok? Entonces, lo podemos ver muy claramente. Acá tenemos chícharo, el que ya probamos, chícharo chino púrpura. Pero a los lados le voy a meter jitomate, porque ya empieza la temporada del jitomate. Miren cómo viene ese de grande. ¿Ok? Esta es la fresa. Y estas son fresas, sí. Creo que nunca las había visto con la planta. Mira, esta es la fresa. Esta planta está muy productiva porque salen como unos 4 o 5 kilos cada dos días. ¡Wow! Entonces, ¿la fresa qué pasa? Esto empezó con una planta así, mira. Así empezó esto. Y empezamos a ver qué le gustó. ¿Ok? Y la fresa se reproduce por estolones, se llama. Esta es la planta principal, digamos, de fresa. El estolón es este. Ella saca un estolón. Ese estolón, ¡bum! Va y se mete en la tierra en otro lado. Y empieza a echar raíz. Mira, él empieza a enraizar. Y cuando empieza a enraizar, pues ya como que se va independizando de su madre. Claro. En este momento yo podría cortarle, llevarme esta y sembrarla en algún lado. Y va a pegar. Estas son las albahacas. Sí, esta es albahaca robusta, se llama. Es una albahaca que entre más le descorte, más va a... ¡Oh, qué rico huele! Sí, es muy aromática. ¡Oh, wow! Y toma las fresas. ¡Oh, preciosa! ¡Wow! ¿Cómo miden la producción? ¿En peso? Sí, en peso. O en dinero, ¿no? También ya. Sí, claro. Y por ejemplo, de productos estrella, ¿no? Acelga, eso. ¿Cuánto produces por mes, por ejemplo? Pues hay temporadas que son más productivas que otras. Justo ahorita estamos en el tope. Entre dos y tres toneladas semanales. ¡Oh! De todo. ¿De todo? Ajá, de todo. Sí. Entonces se va a todos lados, ¿no? Restaurantes, súper. Sí, también restaurantes. Ahorita estamos también ampliándonos hacia Querétaro, a Cancún también un poco. Bueno, como que van aumentando justo los lugares. Este es coliflor cheddar, mira. Sí, literal parece. Sí. Parece queso. Mira, entonces llegan y buscan como la que tenga como los tallitos así más formaditos. Sí, pero ahora las vamos a lavar y las vamos a probar porque estas son muy buenas. Es la más rica. Por dentro es naranja. Sí, aquí es en la parte final donde llegan todos sus productos. Y más o menos esto lo envían a todo México. ¿A dónde están mandando más? Mira, principalmente estamos entregando lo que es Monterrey, Ciudad de México, Mérida, Puebla y Querétaro. Nuestro estado. Entonces son los lugares donde hemos estado entregando. En ocasiones mandamos a Baja California y cualquier otro estado que nos lo permita enviarlo. Para Monterrey lo estamos mandando por avión y ya las demás zonas por tres guerras, paquetería. Claro. Pero solamente mandamos productos que sabemos que va a aguantar el viaje. Claro. Pero nuestro primer principal cliente es la Ciudad de México y Valle de Bravo. Son las dos zonas donde estamos más ubicados. Y nos comentaban que principalmente ahorita están vendiendo para restaurantes. ¿Qué más? Sí, de hecho empezamos, el negocio empieza con los restaurantes. De hecho de ahí nuestros productos son más gourmet que a diferencia del supermercado. El restaurante fue el que nos puso las pautas para poder trabajar. Y a partir de la pandemia inician los particulares. Antes el particular no nos consumía ya que el producto sí tiene un costo mayor. Y muchas veces estamos acostumbrados de tener productos más grandes y más económicos. Aquí el producto realmente como no tiene agroquímicos, no tiene un crecimiento como los de con agroquímicos. Son coliflores muy grandes, por ejemplo. Entonces sus sabores son más intensos, que es lo que le gusta a los chefs. Pero el particular no estaba acostumbrado con la pandemia. Y ahora sí, por el envío que tenemos que hacer a sus domicilios, ellos los empiezan a adquirir. Y a partir de ahí ya ambos están agarrados de la mano y son nuestros principales consumidores. Aún así el restaurante es el que consume más por volumen. Un restaurante, por ejemplo, máximo, quintonil, nos están consumiendo dos, tres veces a la semana. Entonces son ya restaurantes muy gourmet y que tienen buena posición en su ranking. Entonces ya saben, si quieren consumir estos productos en un restaurante, pueden ir a quintonil. Pero sí, de hecho en nuestra página de internet pueden encontrar los restaurantes que trabajan con, bueno, que consumen nuestros productos. ¿Nos puedes recordar tu página? Sí, www.almatierra.mx. Ahí también pueden hacer su compra en línea y ya se les puede enviar a su domicilio. Qué chido. Entonces si viven en Ciudad de México, Querétaro. Sí, Ciudad de México y Valle de Bravo para poderles enviar al siguiente día o dos días después. Ya para lo que son ciudades foráneas, en la página viene el WhatsApp, pueden entrar y ya me preguntan. Ya es más que nada, oye, me lo puedes enviar, nos podemos organizar, ya que debemos de estar muy bien coordinados. Para que no esté mucho tiempo en el almacén de su ciudad y que se les entregue lo más fresco. Muchísimas gracias. Claro que sí, de nada. Pues bueno, vamos a terminar esto haciendo la entrevista más, más importante de todas. Vamos con Willy. Hola, Willy. Willy, ¿por qué nos ignoras? Willy, ¿te gusta vivir aquí? ¿Te gusta vivir aquí? No, me hacen trabajar. ¿Eres feliz en el rancho? Ah, ya veo. Ok. ¿Ya comiste? Willy. Willy. Adiós, Willy. Y terminamos un poco agotados. Fue bastante, pero increíble. Nos dieron muchas pruebas, muchas muestras de todos los productos geniales que están haciendo aquí. Unas fresitas. Unas flores comestibles. Flores comestibles. Unas zanahorias. Bueno, un montón de cosas. Y nuevamente queremos dar las gracias a Alma Tierra por darnos la oportunidad de ver este genial proyecto. Y quiero aprovechar para decir que estoy muy impresionado por todo lo que ellos hacen aquí. Por toda la ciencia que hay para mantenerlo lo más natural posible. Eso está increíble. Y creo que nosotros como consumidores lo apreciamos. Muchas gracias. Si quieren ver su página, abajo en la descripción van a encontrar todos los enlaces necesarios. Sí, nos vemos pronto. Adiós. Adiós.